El DIP municipal ha localizado a siete menores de edad que trabajaban en las calles de Jalapa, comentó Fanny Lobato Arcos, procuradora de la defensa del menor, la familia y el indígena del municipio. Estos menores fueron entregados con sus familiares a quienes se les hizo una advertencia y se comprometieron a no volverlos a mandar a la calle. Estos pequeños provenían de la colonia Vasconcelos y los familiares afirmaron que estaban trabajando debido a que este año no pudieron ingresar a la escuela. En cuanto al caso de los menores que fueron localizados vendiendo rosas en la zona de bares de la capital del estado, Lobato Arcos refirió que el proceso legal es largo y a pesar de esto, cerca de tres de los 17 niños están bajo el resguardo del DIP. Cabe mencionar que todos ellos son familiares. Finalmente, agregó que es en diciembre cuando más aumenta el trabajo infantil en las calles, por lo que el DIP municipal ya ha tomado medidas preventivas ante esta situación. Con imágenes de Juliana Espinosa para Imagen del Golfo, Chalvilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!